Buenas días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en Nubia Flip 5G. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego de aquí seleccionamos más abajo la penúltima pestaña de la lista Sistema y pulsamos aquí la opción Idiomas e Introducción de Texto, la segunda. Luego pulsamos aquí la primera opción Idiomas y pulsamos Añadir un idioma. Buscamos en la lista, por ejemplo, Inglés, luego seleccionamos la región, por ejemplo, Reino Unido. Pulsamos después de eso, mantenemos pulsado el idioma, perdón, y lo colocamos como primero en la lista, de esta manera, y ya está el idioma del sistema, como ves, ya está cambiado. Si quieres eliminar el español de aquí, hay que pulsar los tres puntos, luego Remove, Eliminar, marcamos Español, pulsamos el cesto aquí a la derecha, luego pulsamos Remove a la derecha, Eliminar. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video, atender el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.